¡Hey! ¿Qué onda? Aquí les traigo un nuevo tutorial en donde les enseñaré a cómo quitar imperfecciones en la piel a tus imágenes por medio de Corel Draw. Lo vamos a hacer en Corel Draw sin necesidad de usar Photoshop o otro programa. Lo vamos a hacer directamente desde Corel Draw. Vamos a abrir nuestro Corel. De una vez abierto nuestro Corel, vamos a ver la imagen que vamos a reparar, o en este caso la que vamos a quitar las imperfecciones. Aquí yo tengo esta imagen, si se pueden dar cuenta trae estas imperfecciones en la piel y va a ser como referencia para enseñarles cómo quitar todos estos granitos que trae en la cara. Ok, lo primero que tenemos que hacer, vamos a seleccionar la imagen y una vez seleccionada la imagen nos vamos a ir a editar mapa de bits ya con nuestra ventana de este programa abierto. Vámonos a las herramientas de este lado, pero la principal es esta, herramienta clonar. Aquí claramente dice, en la descripción dice copiar píxeles entre áreas de imagen para cubrir imperfecciones o duplicar áreas de imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a dar la oportunidad de clonar un pedazo de piel o un pedazo de la imagen y ponerla en otra parte. Y no con el hecho de que diga cubrir imperfecciones significa que solo sea para eso. Podemos hacer bastantes cosas con esta herramienta de clonar. Entonces en la herramienta de clonar lo seleccionamos y se nos va a abrir esta opción. Este círculo va a ser nuestra dimensión de clonado. De este lado tenemos las características o las funciones de nuestro clonado. Aquí está, por ejemplo, yo el que normalmente uso es este, clon suave pero grande. Ya una vez teniendo la seleccionada la herramienta nos vamos a la imagen con la rodita del mouse, nos acercamos. Ok, con el clic derecho vamos a seleccionar el área que vamos a clonar. Se nos va a abrir otro círculo donde nos indica que parte de la imagen está siendo clonada. Y el otro círculo nos va a indicar donde se está clonando esa imagen. Ok, le damos clic derecho y si se pueden dar cuenta donde está la cruz, esa es la imagen o la dimensión que se va a clonar. Y esta es la dimensión donde vamos a poner nuestra imagen clonada. Ok, en este caso vamos a quitar este granito y vamos a ir quitando de uno por uno. Ok, con el clic izquierdo lo vamos a seleccionar y vamos a ir quitando poco a poco nuestra imperfección o el grano. Le vamos a ir haciendo clic y si se pueden dar cuenta se va borrando poco a poco. Ya tenemos una. Por ejemplo aquí, conforme vayamos moviendo el mouse se va a ir moviendo también nuestra imagen que vamos a clonar. En este caso, por ejemplo, si nos acercamos a clonar este, se va a clonar la parte donde está la cruz enseguidita. Si se pueden dar cuenta, ahí quedó nuestra imagen ya reparada. Ya pudimos quitarle las imperfecciones del rostro a la imagen. Parece fácil, pero se necesita hacerlo muy, muy a detalle. En esta ocasión eran pocas las correcciones que pudimos hacerle a nuestra imagen. Pero hay imágenes que vienen muy mal y que tenemos que repararla porque es petición de nuestro cliente repararlas. Pero si no lo hacemos a detalle, si no conocemos, podemos perjudicar más la imagen en vez de arreglarla. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Si te gustó, compártelo, dale like y sobre todo suscríbete a mi canal. La voy a mover un poco para hacer una comparación entre una imagen y nuestro vector. Esta es nuestra imagen. Como les comento, estos son... ¡Suscríbete al canal!